La primera fiesta internacional del globo es una realidad. Se espera contar con 15 aeronaves que protagonizarán este festival a partir del 1 de noviembre. Sin embargo, ya están en la ciudad cinco globos y este miércoles volaron cuatro. Son las siete de la mañana y estamos listos para llevar a cabo el despegue en uno de los mejores globos, en el globo de Eslovenia. Porque todos y cada uno de los pasajeros que nos encontramos ya listos en la canastilla, tendremos el privilegio de viajar con uno de los pilotos más experimentados. Él es Avi Zorn y tiene el récord mundial de altura con 42 mil pies. Avi, ¿estás listo? Sí, listo. El clima es bueno y los pasajeros de lo mejor. ¿Qué esperas de este viaje? Tendremos un muy buen viaje. No hay vientos fuertes, el clima es propicio. ¿Qué le dirías a la gente de Durango en este festival? Vengan y vean los globos. Creo que el clima será agradable para ver y viajar. Según los expertos, los mejores horarios para emprender un vuelo es por la mañana y por la tarde noche. Dado que es en esos momentos en los que las condiciones del viento son más estables. Y así lo vivimos este día, al igual que los pasajeros que tuvieron la oportunidad de viajar en estos primeros vuelos de observación. No, pues una experiencia totalmente diferente que sí es bueno que vengan a vivirla. No, no, no. Era mi sueño. Era un sueño y está hecho realidad. Es precioso. Vale la pena, vale la pena vivirla. ¿Cómo ha sido desde el inicio la madrugada y ver el amanecer y disfrutar de un vuelo con el mejor piloto? Estamos muy emocionados. El vuelo es muy estable. Todos estábamos nerviosos porque pensamos que iba a ser como diferente y no, se siente mucha estabilidad. Estamos muy contentos. Fueron los franceses los primeros en viajar, pues en 1784, gracias al apoyo del rey Luis XVI, realizaron el primer vuelo en globo aerostático, lo cual, le podemos decir, es una experiencia increíble. Representantes de Estados Unidos, República Checa, Eslovenia, Lituán y, por supuesto, México, reunidos en la primera fiesta internacional del globo para presentar a los duranguenses una experiencia totalmente distinta, una aventura literalmente de altura. Y Tiempo y Espacio tuvo la posibilidad de abordar uno de los primeros vuelos para ofrecer a ustedes estas impresionantes vistas tanto del globo como de la ciudad de Durango, Durango, donde en este 2013 se lleva por primera ocasión esta fiesta, que invita a propios y a extraños a disfrutar de experiencias de altura. La primera fiesta internacional del globo comienza a ofrecer a Durango magníficas vistas y las emociones de un evento sin precedentes, una actividad que también, en tierra, ofrecerá opciones de diversión para toda la familia. Sin duda, una aventura de altura. Camerógrafo Martín Rueda, reportera Linda Cristal Rodríguez.